Gloria a Dios hermanos, paz de Cristo En esta hora el coro de voces de júbilo se para muy contento y muy agradecido aquí Delante de la presencia del Señor que nos permite estar en este lugar Gozándonos juntamente con ustedes Y entonaremos en esta hora un par de alabanzas para la honra y gloria del Señor Y si usted hermano conoce la alabanza, si siente libertad cántela con nosotros Que ya titulada por nombre Cerca de Ti ¡Aplausos! 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 Dice su palabra hermanos en Salmo 65 5 en adelante Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú Oh Dios de nuestra salud Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar Tú el que afirma los montes con su potencia ceñido de valentía El que amansa el estruendo de los mares el estruendo de sus ondas y al alboroto de las gentes Por tanto los habitadores de los fines de la tierra temen tus maravillas Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde visitas la tierra y la riegas En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas Su palabra hermanos estamos orando verdad a un Dios de poder en esta noche hermanos A un Dios que todo lo puede hermanos que nada es imposible para él En esta noche hermanos él puede hacer grandes cosas en sus vidas así como yo lo siento en mi hermanos Yo venía hermanos no sabía que era lo que iba a recibir en este lugar hermanos pero le doy gracias Porque es algo grande verdad es mucho más grande yo que de lo que yo podría pedir Y yo sé hermanos que cada uno de ustedes siente ese ese poder hermanos en sus corazones Que este cuerpo verdad no lo puede contener dice como nos dice nuestro hermano y como dice su palabra verdad Él verdad hace la tierra temblar hermanos más hace este cuerpo esta este corazón hermanos temblar Y en esta tarde hermanos queremos solamente agradecer al Señor hermanos Por un día más de vida hermanos por la salud verdad por esta oportunidad que nos da hermanos Y solo vamos a entornar unas cuantas alabanzas más hermanos siguen orando por nosotros Por aquellos jóvenes que no pudieron venir verdad y que podamos seguir adelante hermanos como coro verdad Firme y adelante como fieles soldados de nuestro Señor Jesucristo Que sea el Señor que les bendiga y les guarde Y luego vamos a decir arises. Y luego vamos a decir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video